La Escuela de Música Municipal continúa con sus procesos de manera personalizada y virtual, atendiendo a la población infantil, juvenil y adulta. Es así como se cuenta con una amplia oferta para el aprendizaje de diferentes instrumentos. En la escuela, en la sede, estamos funcionando con clases personalizadas para las personas adultas que decidan en su día de pico y cédula, seguir, continuar con sus procesos de enseñanza, pero de una manera más individual. Igual se adelantan los procesos de guitarra, de piano, de cuerdas tradicionales, maderas, en lo que es flautas, saxofones, en la parte de bronces, todo lo que es bronces. Tenemos el proceso de percusión folclórica y percusión batería. Y ya con los niños y siguiendo las indicaciones y coordinando con los padres de familia, estamos atendiendo de manera virtual y dando asesorías también personalizadas a domicilio. Y es precisamente en este tiempo de pandemia donde muchas personas se han acercado a la Escuela de Música Municipal para aprovechar su tiempo libre en casa estudiando algún instrumento musical. Los instrumentos que posee la escuela se ponen a disposición, los que hay, y se usa la modalidad de rotación para que haya participación de muchos, para que tenga participación muchos de los estudiantes, tanto niños como personas adultas también. Cada día, digamos lo que estamos supeditados a una cantidad de variables y tenemos que estar adaptándonos a todo lo que vaya sucediendo. Mientras que haya posibilidad de dar las clases presenciales, se posibilitará hacer eso, se hará. Y si no, pues estaremos fortaleciendo los procesos de manera virtual y acompañando también en los domicilios. Las personas interesadas en aprender a interpretar algún instrumento musical pueden acercarse a la Escuela de Música o Casa de la Música en la plaza principal en el balcón más bonito de Antioquia e inscribirse.